A las 2.53 revisamos las noticias en desarrollo que pasa en Bucaramanga, Nixon Uribe. A esta hora avanza el proceso judicial en contra de una mujer de 21 años que fue sorprendida por los habitantes del barrio Héroes de Bucaramanga, abandonando un gato en un parque donde ya pernotan más de 50 felinos. Pues antes de que se configurara este nuevo hecho de crueldad animal, los residentes se enfrentaron a la mujer, quien respondió golpeando a una vecina y partiéndole su teléfono celular. En el momento en que llegaron las unidades de la policía, la capturaron por los delitos de lesiones personales y daño en bien ajeno.